Hola, 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 buenas noches, bienvenidos todos y todas a esta gala, ¿dónde están? Moitísimas gracias por la vosa asistencia a esta gala, de esta posección, de esta curta mitraxe, de Coruño, legado de Hércules. Unha gala que, por primera vez de historia en esta cidade, vais a traducir simultáneamente a Coruño. Temos que dar un forte abrazo ao noso compañero, productor, como morir, pero vais de aquí. El chino, el chino, el chino. Bueno, pues como decimos, benvenidos a esta gala, esta curta mitraxe, que finalmente ve a luz. Xa era un pouco de hora, pero gracias a Conceñaría de Servicios Sociais, do Conceñor de Coruña, pues tenemos a posibilidad de verla, unha curta mitraxe que está marcada dentro de Cine Social, Paruña. Lo que, bueno, realmente que se fae, son, mostranse os valores sociais a través do punto audiovisual. Este, por primera vez, lo tientan, ¿no qué? Si puchas, mazo raro, no sé muy bien o que quieres decir, si hablas palabras raras, no sabes. Está diciendo que sí que vamos a ver una peli, que hicieron ahí unos chavos y unas chavas de aquí, de Coruña, que, bueno, nada, se vinieron ahí pa' hacer una historia y tal, que daron, maulas, carimbas, unos planes, ma, memolas, no sé qué. Y, nada, teníam una cámara de vídeo y, bueno, estaba ahí, un nota que vino que dijo, ¡Va, y tal! ¿Aquí vais que el otro día, quédate con la hand, que pillé a la cámara y me la puxas cois? Y, bueno, pues, esto es una técnica, que apuntes. Y la van a poner ahora, vais a pipar. Bien, por otra banda, este Coruña, el regalo de Hércules. Hércules, que daba un poquino a historia do que o Coruño, unha, pues, é un poco otro patrimonio de igualdad que temos a parte da Torre de Hércules, otro patrimonio que nos dio xou Hércules, ese verso axe, o ese Coruñés, sobre todo, o que é xenta que es duro do mundo, e que é un legado que debemos transmitir nosos fillos, e as nosas descendentes. Hércules era un nota que tuvo la guña con un pavo que se llamaba Xerion, y un día tuvieron una guña y le metió tremendo estiva, y le metió toda la gita, le dejó la pinocha para atrás, y el nota que se palmó, entonces lo pilló y se fue para la Torre, para allí, para donde está la Torre ahora, para el Monte Alto, porque Hércules era del Monte Alto, y lo pilló y lo tiró allí, y dijo, tú de aquí no te levantas, o sea, por mi viaje no te levantas. Le puso una torre encima, porque no se levanta, y el otro no se pudo mover para nada. Bueno, así, un poco a grosso modo, grosso modo, e un poco de historia de él, a partir de todo el mundo en Chile, o que tiene que ser. Simplemente, vamos un poco de conductores, desde esta gala, na que ímos, en primer lugar, vamos a presentar a conselera, a despedida social, a despedida social, Silvia Logueira, un poco a culpable, de que esto, pues, vexa a luz, e a continuación, pues, faremos unha entrega, de unha especie de, agasallo, souvenir, recordo, a toda xente que participó en esta cortometraxe, que parece que é fácil, pero non é fácil, son moitas horas, e moita xente que está detrás, desta cortometraxe. Menos como águas, de duermes a 20 años, a los 20 años, non pode ser, si non vamos a ningún lado. Esta díxete, hoxe unha que mola máz, o que sirve a lungaera, que é a chorba que pilota todo o tema de los detros cívicos, e toda a historia, os detros cívicos, onde éxen movidas guadas, para os pulites, ou para os chorbos que non ten que ir na vacación, para que non estén en la calle fumando petas, o que non tenéis petas aquí, non podeis fumar, fuera sí, e aquí tengo yo, non tenéis problema. E, bueno, para que ir a Jai, e os podeis dizer aquí unhas movidas de lo que é xente aquí e tal, e esas historias. Unas. Non sei, é un xenteño. Sei que é un xenteño. Tú dale que que esteja volando para a peña, entiendes? Tú dale. Ben, pois, pedimos por favor, se pode subir, un forte aplauso, consellera, un xenteño. Aplausos. Bueno, buenas tardes, como suponho que unha das produción, non? É unha periquita. Bueno, nada, moi brevemente, porque isto que estamos aquí para ver o duño agrado de Hércules, foi unha iniciativa que, precisamente, se o xente... Si, nada, desta, vale, nada. E a todos os alumnos, uns 20 alumnos que participaron, bueno, pois, no que foi o taller, e despois a moitos actores, e a moitos persoases da cidade que por aí estiveron, que van a aparecer por aquí, así que moitísimas gracias por que o trabalho desinteresado. E eu me estaba pensando que agora que falaba desacido social cide, que, finalmente, a un programa que temos, con o que tratamos de sensibilizar, de ver o visual, e as súas reglamentas, as temáticas sociais, estábamos en el momento que podíamos facer unha historia da coruña en Coruña. Pois está boa, non? Está boa, o que me hacía, mácia, sí, para verla en casa, O que ha tirado e, mira, estás por bajada e tal, que vemos? Pois, mira, podemos ver unha móvido só, típico. Bueno, non coa, ha dado máis tempo do que o que me ha dado a papá, así que, siguen, siguen, siguen os momentos que estamos que van a conducir esta gala, con todo o que ven despois, moitísimas gracias a todo o equipo que esteu aquí, a todos os estades hoxe aquí, porque non ganaba fácil con citar a tanta xente un víspera de festivo, sinto que siguen a gostar, pero así, e que posiblemente que ven despois, estés aquí para ver os vosos amigos e para ver o que facemos. Voltaremos con o social del cine, voltaremos cos guiós con o visual en Xaneiro, así que espero que sea un solo que se o enseñan moitos máis e que o ano que ven estemos aquí vendo o segundo Coruño o o enseñan. Vale, afortunadamente.